Hasta el 12 de diciembre se puede visitar en la Sala de Exposiciones del Centro Cívico La Muestra Somos Más Fuertes porque Somos Más Libres de la ilustradora Carolina Bonino, una actividad que forma parte de la programación que se ha organizado en el municipio en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una programación que también ha incluido charlas y talleres. Durante este mes de noviembre y diciembre se vienen desarrollando algunas acciones formativas en los centros educativos y en el Instituto de Balsequillo con contenido de igualdad, LGTBI, diversidad y prevención del consumo de la pornografía y sus consecuencias. En la tarde de hoy hemos tenido un taller de pornografía y consecuencias para población en general, población adulta y el martes pasado desarrollamos un taller con contenido LGTBI centrado en la diversidad, en la igualdad y en el respeto. Además también se han realizado formaciones como este curso de capacitación digital. Pretende reducir la brecha digital de las mujeres mayores de 35 años porque es un colectivo vulnerable. Normalmente se atiende a las mujeres más jóvenes y las mujeres más mayores, pero las que estamos entre la franja de los 35 y los 60 pues quedamos ahí un poco en tierra de nadie. Entonces permite también reducir la brecha digital, es lo que busca principalmente el proyecto. Unas propuestas cuyo objetivo es seguir concienciando, reflexionando y sensibilizando para la erradicación de la violencia.